¿Qué es la ley 24.076? La ley 24.065 y la ley 26.221, fueron competencias ejercidas por este Congreso de la Nación fijando cuadros generales tarifarios, o sea que ya partimos de ahí de un presupuesto de que hay que leer el despacho que estamos en consideración. Decimos que estamos declarando la emergencia, con lo cual este Congreso en ejercicio de una potestad exclusiva prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, que claramente habla de la declaración de emergencia y que es la causal por la cual se puede hacer delegaciones en el Poder Ejecutivo, una de las dos causales, está claramente avanzando dentro de la materia propia. Y estamos en una situación de emergencia, y así lo hemos planteado, y estamos planteando una situación de transitoriedad, estableciendo pautas básicas por un tiempo determinado. O sea, para que se quede tranquilo el gobierno y que piensa que estamos alterando reglas de juego, estamos trabajando dentro del marco de lo que nos corresponde, porque estamos en emergencia. La emergencia está provocada por todos los argumentos de hecho que bien han manifestado los diputados preopinantes y que por cuestiones de tiempo no me voy a esplazar ya. También hay que señalar que está dentro del marco de los principios constitucionales el hecho de la regulación de la emergencia. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el fallo de la Corte Suprema, que habla de tarifas razonables, de tarifas justas. Justamente el artículo 2 del proyecto en tratamiento del dictamen, habla de ello y habla de la susceptible de ser aplicada dentro de los marcos referenciales. Tiene un plazo de duración que es lo que exige toda ley de emergencia y que la Corte ya desde el caso Peralta y mucho más atrás señalaba que tenía que ser por un tiempo determinado. Y hablamos concretamente de los años referidos al 2018 y al 2019. O sea que básicamente tenemos ya ese aspecto cubierto, no solamente por el artículo 42, como bien dijeron aquí, que establece que el Congreso puede dictar leyes en lo que hace a la protección de los usuarios y consumidores de servicios públicos, sino que está en este marco. Por eso todas esas expresiones del derecho administrativo que algún diputado preopinante dijo de que estamos alterando la presunción de validez de los actos administrativos, de que estamos alterando reglas de juego. No, mire, a ver, le explico a ese diputado que en el derecho administrativo también se habla de las cláusulas exorbitantes que tiene el Estado de la Nación en los contratos. Y esas cláusulas exorbitantes son justamente para aquellas situaciones de emergencia de alterar temporariamente circunstancias que están previstas en el contrato. Por eso, claramente nosotros establecemos las pautas razonables. ¿Y cuáles son las pautas razonables? También surgen del dictamen, claramente. Dividimos en el Estado de emergencia por el tiempo correspondiente en donde nos retrotraemos para la fijación de la tarifa, dividimos cómo se va a actualizar según la categoría de usuario. Y establecemos que los residenciales se van a actualizar conforme el índice de costo salarial. Actualizamos también la tarifa para el caso de las pymes, de las empresas, de las cooperativas, usando el índice de precio mayorista, que es el que nos da la pauta para poder hacer esa actualización. Porque lo venimos diciendo públicamente, no se le puede pedir a los argentinos que si la tarifa vale 2 y están cobrando con sueldo 1, puedan pagar las tarifas. Otro aspecto importante de señalar, estamos tratando de equiparar, como bien se señaló aquí, todo lo que es el cuadro tarifario a nivel federal. Y en ese punto, nosotros éramos partidarios de una rebaja del IVA, de establecer algún porcentaje de rebaja del IVA. Porque si bien el esfuerzo lo va a hacer el Gobierno Nacional, también lo van a hacer los gobiernos provinciales en ese aspecto, porque ese tributo tiene una parte de coparticipación. Algo que nosotros en la provincia de Córdoba ya hemos hecho, cumpliendo el consenso fiscal aprobado en el año pasado por este Congreso y hemos eliminado el impuesto al ingreso bruto sobre la tarifa social. Aspecto todo esto que tiene una relación directa con lo que estamos estableciendo. Y la ley que estamos proponiendo es razonable porque establece las pautas graduales, por eso hablamos de revisión gradual, de parámetros objetivos, nos referimos a las leyes que mencioné recién. Y en ese aspecto no estamos alterando ningún esquema. Aquí se habló la necesidad de establecer una estrategia energética. Aquí se habló de modelos energéticos. Pero lo cierto, señor Presidente, que los argentinos no sabemos cuál es el plan energético para la República Argentina. En el 2016, cuando vino el Ministro Arangure, que fue interpelado por la Cámara de Diputados, yo personalmente le pregunté si teníamos un plan energético, el cual manifestó que no lo tenía. Entonces, ¿de qué hablamos de inversiones? ¿De qué hablamos de aumentar la tarifa? ¿Para qué? ¿Para cubrir déficit del Estado o para mejorar el servicio en función a una estrategia? Bien se dijo acá que la falta de servicio es mucho más caro que el aumento de tarifa. Es cierto, la falta de servicio no te da acceso a los derechos fundamentales. Y estamos hablando de servicios esenciales. Por eso entendemos, señor Presidente, estoy terminando, por eso entendemos, señor Presidente, que la norma en cuestión es constitucional, está dentro de los parámetros y, por supuesto, lo ideal hubiera sido trabajar desde el comienzo de esta gestión en un pacto social y económico, en donde allí sí se establecía la regla del juego. Y no seguir mirando en la paja del ojo ajeno y no hacerse cargo de la viga del propio. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.